Sí, se hace en el marco de Aprendizaje en Servicio, es el segundo año consecutivo y está a cargo de tercer año. La campaña se va a llevar a cabo el viernes 12 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente la 1 del mediodía. Y pueden donar mayores de 18 y mayores de 16 acompañados por un tutor responsable. ¿En qué consiste específicamente la campaña? Sabemos que ustedes trabajan en el aula sobre el tema, pero para la gente que es ajena al colegio y se quiera sumar. Bueno, ese día van a venir todo aquel que esté interesado en donar, viene, se le toma una muestra de sangre para chequear que la sangre sea apta para donar, después pasa una entrevista con un profesional que va a hacer una serie de preguntas para ver si realmente la persona está en condiciones de donar y si es así va a pasar a la sala donde se va a extraer la sangre, después se le va a dar algo para comer y tomar. La persona se queda un rato tranquila, sentada y cuando está en condiciones de irse se puede ir a su casa. Muy bien. Qué importante, ¿no? Además de informar, saber que estas campañas de donación de sangre se vienen realizando aquí en nuestra ciudad y que el colegio no es el primer año que lo hace o que se suma a esta iniciativa del CUDAI, ¿o no? No, ya es el segundo año consecutivo que se realiza y la verdad que el año pasado dio un buen resultado, así que esperamos que este año tenga los mismos o mejores resultados. Muy bien. La gente se acerca ese día en el horario que mencionaban ustedes al colegio, ¿es por orden de llegada? Sí, por orden de llegada. Sí, la finalidad de esto es tomar un poco conciencia y ponerse un poco en el lugar del otro y ayudar en todo lo posible. Es como aprendizaje en servicios se realiza todos los años, cada curso y bueno, la finalidad es esta, de buscar ayudar al que tenemos al lado. Claro. No esperar en situaciones límites, sino el hecho de poder donar antes para que cuando se necesite la sangre ya esté chequeada, si esté analizada y no se tenga que salir de manera desesperada a buscar los dolores de sangre. Sí, es justamente eso. Otra cosa que nos olvidamos recalcar es que es importante que la persona venga desayunada, que generalmente se cree que hay que venir en ayunas, pero es necesario que la persona desayune. Muy bien. Reiteramos, día, horario, lugar, así la gente que quiere sumarse lo hace. Este viernes, 12 de octubre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 1 del mediodía, acá en el colegio.